Hola a todos, hoy vamos a hacer rosegones con chocolate y almendras. Para empezar lo que vamos a hacer es mezclar el huevo con 100 gramos de azúcar y aquí tenemos una cucharadita de azúcar avainillado. Ahora vamos a hacer un poco de agua. En vueltas, por favor, que lo perfecto. Y ahora vamos a hacer un poco de agua. Ahora vamos a un poco de agua. Estamos batiendo hasta montar el huevo con el azúcar Y obtener una mezcla cremosa, como podéis ver En un cuenco y con la ayuda de un colador vamos a tamizar 125 gramos de harina Aquí tenemos media cucharadita de levadura en polvo Y una cucharadita de canela molida Añadimos poco a poco la harina con levadura y canela a la mezcla anterior que tenemos aquí Cuando hayamos integrado la harina, ¿qué hemos echado? Pues cogemos otro poco y la vamos integrando, poco a poco Una vez que hemos terminado de echar la harina, bueno pues vamos a terminar la receta con 50 gramos de pepitas de chocolate Y aquí tenemos 100 gramos de almendras Que también pueden ser 50 gramos de almendras y 50 gramos de piñones, por ejemplo, ¿vale? Y lo que hemos hecho antes del vídeo la he roto con una botella O también con un rodillo, con lo que queráis Y vamos a terminar, como hemos dicho antes Pues, integrandole todo Para darle forma a nuestros rasegones, bueno, hemos echado aquí un poco de aceite Nos juntamos las manos porque la masa es un poco pegajosa Y vamos a formar como si fueran croquetitas, pequeñas croquetitas, ¿vale? Aplastamos un poquillo y ya está Cocinamos con horno precalentado a 180 grados con calor, arriba y abajo Después de 20 minutos en el horno, ya tenemos los rasegones listos para comer Antes de servir, lo dejaremos enfriar sobre una rejilla Espero que el vídeo de hoy os haya gustado Y si es así, suscribiros Ya sabéis que las suscripciones son gratis Hasta el próximo día ¡Saludos para todos! ¡Chau! ¡Gracias!